La curva de Koch es un objeto fractal de longitud infinita formada por segmentos de recta. Fue creada en 1904 por el matemático sueco Niels Fabian Helvon Koch. En este video te presentaré el algoritmo de construcción de la curva de Koch para que comprendas las características de los procesos infinitos y deduzcas regularidades que te permitan determinar el número de segmentos en cada paso o etapa del proceso de construcción. Construcción de la curva de Koch La construcción inicia con la división de un segmento de longitud L en tres partes iguales. Después se construye un triángulo equilátero utilizando el segmento central como uno de sus lados. Finalmente, se borra el segmento central y se repite el proceso de manera infinita. Ya que entendiste el proceso de construcción, calculemos el número de segmentos que se generan en cada paso de dicho proceso. Observa que en el paso cero se comienza con un segmento que corresponde al segmento original. Ahora en el paso uno se tienen cuatro segmentos. Mientras que en el paso dos se tienen cuatro bloques. Cada bloque está compuesto de cuatro segmentos. En consecuencia, en total se tienen 16 segmentos, obtenidos de multiplicar el número de bloques por la cantidad de segmentos por bloque. En el paso tres se tienen 16 bloques. Cada bloque está compuesto de cuatro segmentos. Y en consecuencia, en total se tienen 64 segmentos. En esta figura te muestro la cantidad de segmentos que se obtienen en los pasos 0, 1, 2 y 3. ¿Notaste que el número de segmentos en cada paso del proceso de construcción es factor de cuatro? Considerando la regularidad en la expresión matemática para calcular el número de segmentos, podemos deducir que para el paso enésimo, el número de segmentos está dado por la expresión 4 elevado a n. Ahora reflexiona en lo siguiente. Si el proceso de construcción se repite infinitamente, ¿cuántos segmentos se tendrían? Para responder la pregunta, observa que los segmentos construidos tienen infinitos puntos. En consecuencia, se pueden construir infinitos segmentos. La construcción de la curva de Koch es un proceso infinito, ya que siempre puedo realizar la construcción de un segmento más. Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de la construcción de la curva de Koch y su relación con los procesos infinitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!